¡Ahoro, como todo en toda vida! ¡Yo soy mamado, como soy la gachita! ¡Yo soy así, a loco yo lo quiero! ¡Y la caer, yo es un pañero bueno! ¡Es el día que es así! ¡Soy mi feliz, trae independiente! ¡Siempre te voy a dejar! ¡Es la chuchada que voy a pedir! ¡Vas a salón de la otra! ¡A toda parte que es el dinero! ¡Vamos campeón, quiero ganar! ¡Y la gachita, yo lo quiero! ¡Ahoro, como todo en toda vida! ¡Yo soy mamado, como soy la gachita! ¡Yo soy así, a loco yo lo quiero! ¡Y la caer, yo es un pañero bueno! ¡Y la caer, yo es un pañero bueno! ¡Y la caer, yo es un pañero bueno! ¡Y la caer, yo lo quiero! ¡Sí, la caer, yo es un pañero bueno! ¡Ahoro, como todo en la gachita!